Si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, pero a fuerza llevas llamando, sabor a mí. Gracias. Este tema lo cantamos en Miami, en Sábado Gigante, y me permitió entrar en ese país desde hace mucho tiempo. ¡Vámonos conmigo! ¡Vamos! No pretendo ser tu dueño, no soy nada, pues no tengo malidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más, de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la intensidad, pero allá tal como aquí, en mi vida llevarás sabor a mí. Gracias. 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 Gracias.